Ciclista paraguaya Agua Marina corre el Ladies World de Noruega La ciclista paraguaya afronta desde mañana un nuevo y exigente reto en los circuitos de Europa. Foto, gentileza, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp buscando fortalecer su experiencia en los exigentes circuitos europeos. La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola estará este jueves 16 de agosto en la línea de largada del Ladies World Tour de Noruega, competencia internacional por equipos que reunirá a las mejores del mundo. Esta competencia celebrará mañana una modalidad contrarreloj antes del inicio de la prueba en ruta, que constará de tres etapas a disputarse entre el 17 y 19 de agosto y la misma contará con la presencia de grandes figuras del ciclismo mundial como Anna van der Breggen, Marta Bastianelli o Corin Rivera entre otras. En contacto con la redacción de La Nación, la ciclista compatriota señaló, voy con todas las ganas de mostrar mi progresión, estar a la altura, y realmente ganarme ese lugar en el pelotón. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de la arroba wcc barra baja ciclini arroba alejandro barra baja wcc, que están llevando mi sueño a otro nivel. Voy a aprovechar esta experiencia al máximo para demostrar que la apuesta que hicieron en mí estos dos años está dando sus frutos y que esta paraguaya está para grandes cosas. Let's do this, manifestó confiada la pedalista compatriota, que competirá como parte integrante del COGEAS Mettler Ciclín Team. En su despedida, Agua Marina agradeció a sus auspiciantes, a los miembros de la arroba cogeas Mettler Ciclín Team. Solo quiero decirles que estoy profundamente agradecida por esta nueva oportunidad que me brindan de medir fuerzas contra las mejores del mundo. Cerro y el desafío de aprobar cuatro intensos partidos en dos semanas desfile militar en honor a la asunción de Mario Abdo Benítez Filichola. Mario Abdo es más de lo mismo, ex ministro de Hacienda de Brasil. Mantega es procesado en causa Lava Jato Procesión Náutica de la Virgen de la Asunción. Contenido externo patrocinado.